El distrito de Huacrapuquio recibió con mucha alegría al personal de COFOPRI en el marco de la campaña COFOPRI en tu distrito, una campaña que busca acercar nuestros servicios a la población. Y hemos escogido Huacrapuquio precisamente por la acogida que hemos sentido de sus autoridades y de este pueblo tan lindo, porque tenemos una tarea muy importante que hacer y es traer la seguridad del título de propiedad. El título de propiedad no es solo tener acceso a un crédito, esa es una de las cosas que se obtienen. ¿Saben qué nos da el título de propiedad? Nos da el sentido de pertenencia a la tierra. Luego de 20 años, más de 50 familias huancainas pudieron cumplir su sueño de recibir su título de propiedad de las manos de nuestras autoridades, quienes recorrieron a pie gran parte del lugar y entregaron los documentos casa por casa. Ahora tenemos nuestro título que tantos años hemos sufrido toda la comunidad, no yo sola. Y ahora con voz alta y a los cuatro vientos podemos decir que somos dueños de este terreno. La formalización de la propiedad contribuye con la reducción de la pobreza, ya que los títulos de COFOPRI traen muchos beneficios directos e indirectos, para así traer progreso a más familias peruanas. Formalizar para progresar. COFOPRI. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.